Hola muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Franco para quienes no me conocen y vamos a arrancar con este nuevo video de hoy Bueno ahora si, bienvenidos a otro nuevo video, hace rato que no subía video así que espero que nada, que no me abandonen Perdón, yo los abandoné a ustedes, ahora no me abandonen a ustedes a mi que acá estoy otra vez de vuelta para traerles un video super super interesante Que es acerca del bloqueo creativo, pero antes de arrancar con el video no te olvides de seguirme en mis redes sociales que te las dejo por acá Suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte cada vez que subo un nuevo video La idea es subir video todos los viernes, pero bueno, estuve medio complicado con trabajo así que nada, no se preocupen que prontito retomo los videos todos los viernes Ay ahora si, ese aire acondicionado, que ruido que estaba haciendo, molesto Y bueno, ahora si, vamos a arrancar con lo que es, sin dar mucho más vueltas, vamos a arrancar con lo que es este video del bloqueo creativo Y bueno, van a estar viendo un par de imágenes y demás que yo les voy a estar mostrando acerca de esto Pero bueno, vamos a arrancar básicamente con lo que es el bloqueo creativo El bloqueo creativo es cuando tenemos la cabeza, por así decirlo, trabada Como cuando no se nos ocurren ideas para ilustrar, cuando no nos sale nada para ilustrar Yo estoy hablando siempre, en este caso de la ilustración Pueden volcarlo para el trabajo que ustedes hagan Por ejemplo, si, no sé, si hacen ropa, si fabrican ropa, si son diseñadores gráficos, si son fotógrafos Y bueno, muchas veces nos pasa que no se nos ocurren ideas, no sabemos qué hacer Y bueno, caemos en esto que se llama el bloqueo creativo Algunas pautas importantes a tener en cuenta, creo yo, es que cuando caemos en ese bloqueo creativo Y nos damos cuenta que estamos en eso, que es normal, es un día nos levantamos y estamos atravesados por eso Hay que entender que es pasajero, eso es lo importante Porque en el momento, al estar trabajando, ilustrando lo que fuese Nos frustramos porque no nos empieza a salir nada Y bueno, empezamos como en un circuito, en una rueda del cual no salimos Porque intento dibujar, no me gusta lo que dibujo, vuelvo a intentar, no me sale, me frustro Y así, que no está bueno, sino que lo importante es tratar de salir de ese bloqueo creativo Más adelante en el video vamos a ver algunos tips o consejos O hasta algunos ejercicios para ilustrar, para salir de ese bloqueo creativo Como les decía, es muy importante tener en cuenta que el bloqueo creativo no es algo que vino para quedarse, ¿sí? Es simplemente algo que aparece en nuestra cabeza Podemos estar atravesando una situación, por ejemplo, familiar o alguna situación emocional personal Algo que haga que nos corra como del lado de la inspiración Yo en mi caso les puedo traer como ejemplo el bloqueo creativo por saturación, ¿sí? En mi caso yo soy diseñador gráfico e ilustrador Y cuando recién, el año pasado básicamente, cuando recién, o el otro, cuando recién arrancó la pandemia Estaba con mucho trabajo de diseño, lo que me permitía relajarme y trabajar tranquilo con lo que es ilustración Hoy por hoy esa situación se invirtió y tengo más trabajo de ilustración que de diseño Lo que hace que cuando yo quiera ilustrar para mí o para hobby mío Tengo la cabeza súper trabada, no se me ocurre una idea, no se me ocurre nada Entonces, ¿qué hago yo para salir del bloqueo creativo? ¿O qué te aconsejo que hagas para salir del bloqueo creativo? Es esto de, por ejemplo, escuchar música, mirar una serie, buscar tus dibujos viejos Preguntarle a un amigo o preguntar en las redes sociales ¿Qué puedo dibujar? ¿No? ¿Qué podría hacer como para... me guste o no, pero preguntar y hacerlo igual Yo, por ejemplo, un ejercicio que ahora van a estar viendo imágenes por acá Que está muy bueno, o por lo menos lo digo en base a mi experiencia Y que me gustó y que me sirvió mucho Pero es esto de, por ejemplo, como ven acá yo creé una hoja vertical Tamaño pantalla de celular Y lo que estoy haciendo es preguntarle a la gente en TikTok Que me... no preguntarle, sino pedirles que lo... Que... ¿Cómo quieren que los dibuje? Por ejemplo, hay gente que me pidió que los dibuje como una piña Otros que los pidieron que los dibuje como un planeta Otros como vestidos de alguna determinada manera O siendo determinado animal Y eso te fuerza la creatividad Más allá de que son dibujitos chibi o dibujitos muy chiquititos Stick a veces son como palitos Pero te fuerzan a dibujar de una manera Que quizá no hago, primero nunca Porque es así tipo bocetaje rápido Y segundo, dibujar cosas que nunca hago Por ejemplo, cuando me piden por generar planetas No suelo dibujar planetas O no suelo dibujar animales Y muchos me piden animales No suelo dibujar dragones Y también me piden dragones Entonces, está bueno para empezar a salir de esa zona de confort Que hace que nos bloqueemos Y estemos siempre tratando de dibujar lo mismo Eso también nos va a servir mucho Como para romper de la monotonía Y dibujar siempre lo mismo que la monotonía Muchas veces nos lleva a el bloqueo creativo Obviamente también, como les contaba al principio del video Hay ejercicios que nos pueden servir mucho para esto Y si no conocen lo que es challenge Los challenge, los distintos retos de ilustración Les voy a dejar un video acá Con una lista de varios Este es un video que hice hace un año o dos años Donde, pueden pasar a verlo, está re lindo Donde explico distintos O les presento distintos retos de ilustración Que están súper súper buenos para explotar la creatividad Como por ejemplo, puede ser el Mermi Que creo que se hace ahora en... No sé si se hace en marzo o en mayo Que es el Mermi El que es dibujar todos sirenas durante un mes El Inktober El famosísimo Inktober Que creo que es el más conocido Que es el que se hace en octubre Otro que a mí me gusta muchísimo Que me ayuda mucho y me estimula muchísimo Que es el Draw This In Your Style El dibujarlo a tu estilo Ustedes van a estar viendo imágenes ahí De distintas cosas ¿No? Como para que sepan de lo que les estoy hablando Ah, qué rico café Y bueno, nada Básicamente eso Es tratar de buscar la solución Pero fuera del forzarnos No hay que forzarse Porque cuanto más nos forzamos Más nos frustramos Porque no nos va a salir Lo estamos haciendo sin ganas Y nos va a molestar Y todo Entonces La idea acá es Detecto que tengo este problema Listo Corto Me desenchufo 5 minutos Salgo a caminar La vuelta a la manzana Salgo, no sé A pasear al perro Yo en mi caso salgo a regar las plantas Al patio Limpio la pileta O O ordeno la casa Como para que la energía de la casa Cambie un poco Me pongo a escuchar música O miro un capítulo de algún anime Que duran 20 minutos Y no pierdo tanto tiempo Como quizá con una serie También miro series Que me inspiran Leo un libro Busco en mis libros De ilustración que tengo Que a mí me inspiran Y me ayudan muchísimo Entonces Esto es como Para salir de bloqueo creativo Ayudarnos ¿No? A tratar de De romper con ese bloqueo Sin estar forzándolo En el momento De decir Tengo que seguir ilustrando Hasta que me salga Porque eso Nos lleva cada vez más A frustrarnos más Y a trabarnos más todavía Son tips quizás Muy básicos O muy fáciles O quizás hasta digan Quizás medio tontos Pero vayan viendo De aplicarlos Cuando tengan un bloqueo creativo Porque los va a ayudar muchísimo A conocer cosas nuevas Que es lo importante Porque muchas veces decimos Bueno yo para salir De bloqueo creativo Escucho música y ya está Bueno pero también Conocer que hay otros métodos Que quizás Hagan que conozcamos Otras técnicas y demás Como por ejemplo El Inktober Que también por lo general Se suele hacer en tradicional Entonces si somos De dibujar mucho En digital Con la compu Romper con eso Y pasarnos al papel Hace que nos forcemos A estar trabajando De alguna otra Manera Que no estamos acostumbrados Y eso está Súper súper bueno Así que Los invito a Nada A que prueben Distintas formas De salir de ese bloqueo creativo Y hasta acá llegó el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Principalmente Video cortito Pero quería traérselo Como para que Puedan salir de esto Este tema salió A raíz de que Bueno yo con una amiga Estamos creando un podcast Que sale todos los viernes A la tarde A la misma hora Más o menos Que salen los videos Acá del canal Nos pueden encontrar Ahí van a estar viendo la imagen Nos llamamos Dos locos creativos Es un canal De YouTube Que tiene dos videos nomás Porque justo hoy Salió el segundo episodio También pueden encontrarnos En las redes sociales Por el mismo nombre Como Dos locos creativos Y ahí van a estar viendo Siempre Todo lo que vamos a ir subiendo Y demás Y nos van a conocer A nosotros también Bueno ya me conocen Pero nos van a ir conociendo Por ahí Y los temas que van hablando Y siempre pueden ir preguntando O proponiendo temas Para hablar Episodio a episodio Es un podcast Que está por ahora en YouTube Pero lo vamos a subir A Spotify también Pero bueno Principalmente lo pueden encontrar En YouTube Como Dos locos creativos Como les comentaba Y es un podcast Que habla de diseño gráfico Ilustración Emprendimiento Y todo enlazado Y hablado Desde una perspectiva Del coaching Así que Les puede gustar Interesar mucho Y los puede ayudar A salir de estas cosas Este tema Lo hablamos en el capítulo De justo de hoy Por eso quería traérselo Junto también con este video Como para que de acá Puedan irse para allá A ver y escuchar La experiencia también De mi amiga Y lo que estuvimos hablando ahí Así que Los invito A que pasen por ahí Y seguirnos también En esas redes sociales Dicho todo esto Los dejo Hasta un próximo video Que no sé de qué será Pero seguramente Lo grabe ahora Para ya Estar comprometido A tener que subirlo Espero que les haya gustado Y nos vemos Muy prontito Chau chau